Hermano Puertas, ¿sabe usted por qué Dios permite tanta maldad en este mundo? El Señor nos ha dado libre adverterío. Dios hizo al hombre y a la mujer para que seamos felices, pero el hombre es terco, es desobediente, el hombre es rebelde, le ha dado la espalda a Dios. Dios no tiene culpa de que el hombre se embriague, de que caiga en las drogas, la mujer en la prostitución, el hombre en la homosexualidad. Son cosas voluntarias que cada uno lo hace porque el diablo lo tienta y él se deja arrastrar. Te aconsejo en el nombre del Señor que te vuelvas en amistad con Dios, que reconozcas que todo lo bueno viene de parte del Creador, pero las cosas malas vienen de parte de nosotros. Voluntariamente te entregas al vicio, al pecado. Dios no tiene culpa de que tú hagas tu propia voluntad. Te aconsejo que te reconcilies con el Señor y que le des a Dios la oportunidad de brillar dentro de ti para siempre.